arrancamos con la información 10 segundos estamos viendo la pasión de roblox gracias por seguirnos saludos a todos los que están conectando que es muchas gracias a 2 cut 4 angry dragon 11 23 california 1 2 3 w system de q por supuesto g g s h i s n g s s h d g d y 6 2 y s h s y h h t g j f g g s g f d u e d g e 6 soli isabella light en 106 mucha hiper 612 y así podríamos seguir saludando a todos ustedes skp x k l y t 121 un verdadero privilegio un honor estar aquí con todos ustedes gael vasquez también en la línea donde nos dirigimos donde estamos gael cuéntanos danos detalle con el chihuahua que tengo también que ir a robar el banco ah caramba la recaspita que información tan delicada este eres tú el que está aquí el que se acaba de caer no no quién eres gael vasquez bríncale bríncale para que te ubiquemos bien está en el banco está en el banco si es cierto nos acaba de decir que iba a hacer como tomar prestado o mejor dicho bueno hacer ahí algo ilícito vamos a buscar dónde está corran 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 kids corran ahí está brincando gael vasquez seguramente es él no yo estoy en el banco sigue en el banco pero nosotros estamos intentando encontrar el banco estamos ahora dónde estás dónde estás que no te veo brokheaven airport alguien de ustedes sabe dónde está el banco ahí está el motel ahora está en la escuela vamos a recorrer qué les parece si agarramos un caballo vámonos en el caballo vámonos en el caballo vámonos ahora sí más rápido ay mamá está lloviendo me quedaron parados dijo que estaba en la escuela recuerdan que es por dónde te fuiste estoy justo en el hospital estoy en el town hall pasando la estación de bomberos la first station estoy buscando la escuela para poder llegar a donde tú no te encuentras hey ya te pasaste vamos por acá vamos a ver vamos a ver corran 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 ya te vi ese eres tú ah del paraguas del paraguas oye qué buena idea cómo pudo sacar un paraguas aquí a ver oh pues no sé me voy a ganar oye ¿Qué pasa? ¿Puedo tener un paraguas y un caballo a la vez? Sí Ok, a ver, vamos a intentar ¡Pero súbete al camión! ¿Nos vamos a... ¿El camión? Ok, perfecto Entonces, dejo mi caballo ¡No! ¡O sea, quítalo! Ah, con mi... Si no, se lo voy a topear a alguien ¿Y cómo lo quito? ¿Dónde está? En mi carro ¿Mi caballo? Ah, no, aquí está ¡Ya! ¡Se está! ¡Cállate! ¡Estoy inundado! ¡Oh, oh, oh, oh! Ya me subí al caballo ¡No, no, no! A ver, indícame Cómo las manos mágicas de Gael Vázquez Están apareciendo en este momento ¿Cómo hiciste eso, Gael? Para que sepan los quitos Que están iniciando Los que están en sus primeras... Apariciones Explícales ¿Cómo lo hiciste? Ese movimiento táctico Y estratégico No tenemos tiempo Pues estoy inundando el centro Mejor vámonos corriendo Estamos en el centro Luego explicamos Primero más bien Pasemos a lo importante Que es huir Huir porque Se va a inundar esto Cuatro minutos con veinticuatro segundos Patitas, ¿para qué las quiero? Llantitas, ¿para qué las quiero? Vámonos, rápido, 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 rápido Hay que huir porque si no se va a inundar esto Y no podemos permitirlo Maneja bien, por favor No te voy a ir Acá Ahí está Pasando el túnel Cuatro minutos con cincuenta segundos ¿A dónde nos dirigimos, Gael? Voy a comprar una casa ¿De qué? ¡Danos detalles! De casa, casa ¡Casa! ¡Ya! ¡Está bien donde me mojo las patas! Estamos donde se construyen las casas ¡Me mojo las patas! Y aparentemente Vamos a preguntarle ¿Qué estás esperando aquí? Oye, oye, oye ¿Qué estás esperando? ¡Me mojan las patas! ¿Y por qué no ocupamos un paraguas? ¿Cómo dices que se saca el paraguas? A ver, vamos si es aquí Así, así Ya lo vi ¡Listo! No, no, no te preocupes Te ayudo, ahí está Ahora sí no te mojas, ¿lo ves? ¡Es la inundación! ¿Un alcohol? ¿O qué dijiste? ¡La inundación! La inundación, la inundación ¡No, no! ¡Nos hundimos! ¡Nos hundimos! ¡Nos hundimos! ¡Necistamos la casa! ¡Por favor! ¿Qué? ¡Para mí, por el mío! ¡No me da! ¡Para mí, por el mío! Por aquí pueden pasar Los de adelante Corren mucho Y atrás se quedaran Ay, pero necesito quitarme El paraguas aquí Ahí está Uf Ya llegué Ay, gracias Yo creo que voy directo A la comida Sí me antoja, la verdad Ok Sería Manzana Manzana ¿Qué? ¿No se puede agarrar la manzana? César ¿Y por qué te estás arrastrando como araña? ¿Por qué te estás arrastrando? ¿Por qué caminas así? César ¿Te acuerdas que estabas Que abriste el paraguas en la casa? Sí Mira, la quisiste ¿Qué? ¿Qué te pasó? ¿Cayó un rayo o qué? ¿Por qué te desmayas? ¡Ey! Oye Oye No, no me gustan esas bromas, eh Oye Oye Ah, ¿qué? Oh, ya te levantaste No Oye Oye Llévame al hospital Te voy a llevar Llévame con una camilla ¿Qué? Sácame con una camilla De la limpieza Esa es que era una camilla ¿Ya te levantaste? No Ah, bueno, entonces llévame tú a mí No Ahora, sí, por favor ¿Por qué necesito que me lleves? Ahí sigo No, no, ayúdame, por favor ¡Ayuda! Ayuda, ayuda Estoy herido Ayuda Ayuda Ayuda, por favor Ayuda 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 Estoy herido Y aparte Oh, en agonía Y triste Y aparte después emocionado Y ahora digo que hay victoria Y ahora está aturdimiento Y este que me parece muy bueno que es Vean nada más cuál es Es el de escabullirse ¡Ayuda! Ayuda, por favor ¡Ey! ¡Ey! ¡Ayuda! Ayuda Ayuda Estás acostado tú No Estoy Llévame al hospital Llévame, por favor No, llévame tú primero Llévame, por favor Estoy Es más, estoy bostezando Córrele, que se me sale la sangre Córrele, por favor Que se me salga la sangre ¡No! ¡A mí! ¡Ya! ¡A mí! A mí, a mí, a mí, a mí A la vez Porque a mí O bueno, está bien ¡Ay, yo! A ver ¿Hay alguien afuera, acá él? ¿No? Mira, hay un güero allá afuera ¿Quién es? No sé ¿Dónde? ¿Aquí? ¿No lo ves? A ver, ¿quién es? ¡Enséñame! ¿Qué? Mira Lo acaban de ver los kits Mira, no es broma ¿Dónde? No sé en qué parte, pero A ver ¿O no es este? No, ¿en dónde era? A ver ¿En la azul o yo? Ustedes sí lo vieron, kits ¿Están de acuerdo? Pídenme a decirle a Gael ¿Dónde está? ¿O está afuera, acaso? A ver ¿Y si vamos a checar? Sí, a ver Llévame a la puerta A lo mejor ahí está A ver, yo checo ¿Dónde es? ¿Qué? Pero no abre Diez minutos con nueve segundos ¡No! Si quieren saber ¿Quién es el güero? No se pierdan El próximo capítulo ¡No! Los queremos, los amamos Gracias por tanto ¡Qué buena parte! ¡Ándale! Segunda parte Por supuesto Gael Vázquez Que despídete Los kids ¡GOODBYE! ¡Chao, chao! ¡Chao! Y si va a estar ¡GOODBYE! ¡GOODBYE! Gracias.